Bienvenidos a mi canal. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo, fíjense, estos bellos y hermosos anzuelos. Están conformados por un anzuelo, o sea, una base, fíjense, esta es la base, con un espiral, y luego le adicionamos dos espirales abiertos en una sola estructura, fíjense, envolvemos y fijamos, a la vez que estamos envolviendo, fijamos nuestras piezas, le colocamos unas piedritas de turquesa que son preciosas, le dan un toque especial a estos arcillos. Estas piedritas son de 2 milímetros y le colocamos una piedrita de 6 milímetros. Bueno amigos, aquí les dejo estos hermosos anzuelos, coloridos, azules, un azul muy bello, la turquesa, que es una piedra muy bonita. Aquí les dejo estos lindos anzuelos y vamos a comenzar. Para hacer la base de nuestro zarcillo vamos a necesitar 17 centímetros de alambre número 18. 17 centímetros de alambre número 18, cortamos con nuestra pinza de corte por el lado plano de la pinza y aquí tenemos nuestro alambre para hacer nuestro anzuelo. Vamos a tomar la pinza de silicón para alisar nuestro alambre. Vamos a comenzar a darle forma a nuestro anzuelo. Vamos a tomar nuestra pinza de 6 en 1 en el nivel número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a dar una vuelta y media. Así de esta manera. Tomamos nuestra pinza en el nivel número 5 y hacemos un aro. Y damos una vuelta y media. ¿Lo ven? Así como lo tenemos acá. Vamos a colocar nuestra regla en nuestro aro desde la parte externa de nuestro círculo. Un centímetro. ¿Lo ven? Acá. Tomamos nuestra pinza plana, punta fina. Nos posicionamos en la marca que hicimos de esta forma y hacemos un doblez de esta manera. Nos va a quedar esta forma. Vamos a tratar de darle forma curva a este alambre que tenemos acá. Tomamos la parte, la base de nuestra estructura y vamos a tratar de, con esta mano, tratar de darle una forma de curva. También nos podemos ayudar con nuestros dedos. Y vamos dando una forma curviada. Así. Nos ayudamos también en la punta, que es un poquito más difícil, con los dedos. ¿Lo ven? Y así, de esta manera, no marcamos nuestro alambre. Cuando ya tengamos nuestro alambre de la forma que nosotros queremos, vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir desde la punta de la base hasta donde llegue el alambre. Tres y medio. Todavía nos falta. Seguimos dándole forma circular hasta que con la regla midamos, podamos medir tres centímetros y medio. Desde la base hasta, ajá, fíjense, desde la base hasta la punta del alambre. Así. Vamos a medir. Cero. Allí. Tres centímetros y medio. Aquí, en este punto, que está aquí, tres y medio centímetros, vamos a colocar el dedo y con la pinza plana, punta fina, nos posicionamos de esta forma y hacemos un giro. Así. ¿Lo ven? Fíjense. También, a este alambre, vamos a dar, igual, tomamos la punta, acá, y vamos a tratar de doblar y darle una forma curva a nuestro anzuelo. Más o menos de esta forma nos va a quedar nuestro anzuelo. Aquí, por ejemplo, para que no se vea tan recto, también podemos ir dándole forma. Así, abrimos, abrimos y vamos dándole forma. Sostenemos acá y doblamos y le vamos dando forma. ¿Lo ven? Ahora, aquí tenemos nuestra base. Ahora, vamos a hacer nuestro espiral abierto en este sitio que está acá. Como tantas veces hemos hecho en videos anteriores, esta técnica simplemente es tomar nuestra pinza de silicón en su nivel más delgado, nos posicionamos acá en la puntita del alambre, aquí, ¿ok? Y vamos a hacer un círculo y vamos a tratar de este círculo llevarlo hacia el centro. ¿Lo ven? Vamos a tomar nuestra pinza de silicón para poder aplanar nuestro trabajo. y aquí nos queda nuestro espiral abierto. Separamos un poquito y aquí tenemos nuestro espiral. ¿Cómo lo ven? Simplemente es hacer un círculo, también podemos cortar un poquito la punta, yo soy de las que siempre corta porque fíjense, miren cómo queda recto acá, entonces yo corto esta puntita que está aquí, me vuelvo a posicionar con la pinza y redondeo un poquito más, fíjense la diferencia, ¿ves? Que se ve más redondito, podemos darle un poquito de llevarlo hacia el centro y aquí ya tenemos nuestro espiral abierto. Vamos a necesitar 9 centímetros de alambre número 18. Vamos a utilizar nuestra pinza 6 en 1 en el nivel número 5 y vamos a dar una vuelta y media. Nos posicionamos de esta manera y comenzamos a girar el alambre para llevarlo a una vuelta y media, ¿lo ven? Así como está acá. Fíjense, ¿ves? ahora vamos a colocar nuestra pinza 6 en 1 en el número 5 del lado contrario de nuestro círculo, del lado contrario de este círculo. Lo posicionamos acá y vamos a dar de igual forma nuestra vuelta y media y nos va a quedar como una especie de 8. Ahora voy a hacer mis espirales abiertos como acabamos de hacer con nuestra estructura. Vamos a tomar nuestra pinza cónica en su nivel más delgado y vamos a posicionarnos siempre tomando de una forma fuerte nuestro aro para que no se nos deforme. Entonces vamos a colocar nuestra pinza en el nivel más delgado de la pinza y en la puntita del alambre. Vamos a dar a hacer un círculo. Vamos a cortar la parte que queda recta. Ahí lo ven? Cortamos la partecita recta volvemos a tomar nuestra pinza y damos giramos y la llevamos al centro. Tomamos nuestra pinza de silicón para aplanar nuestro trabajo y aquí aquí está nuestro espiral. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a tomar nuestra pinza de cónica la posicionamos acá en la punta vamos a hacer un círculo agarro la puntita me ayudo ahí está la partecita recta tomamos la pinza de corte cortamos con la pinza de nuevo volvemos a tomar nuestro círculo como lo ven acá aquí y voy girando llevándola hacia el centro aquí tenemos nuestros dos espirales vamos con la pinza de silicón y vamos a aplanarlo muy muy bien para que quede rectito hacemos así lo mismo del otro lado para que quede bien bien planito para colocar nuestros dos espirales en la base acá vamos a necesitar un metro de alambre número 28 vamos a colocar nuestro alambre dando unas dos o tres vueltas tenemos que tomar en cuenta que tenemos que comenzar a hacer nuestra envoltura desde una pequeña distancia no podemos hacerlo hasta aquí porque aquí es donde va el lóbulo de la oreja entonces si lo colocamos hasta aquí va a molestar vamos a dejar una pequeñita distancia como unos 5 milímetros algo así así ok entonces vamos a ahora a empezar a envolver nuestro zarcillo con nuestro alambre vamos a colocar nuestros dos espirales espirales a la estructura y más o menos a este nivel es que vamos a empezar a unir nuestros dos espirales con la estructura vamos a comenzar a envolver más o menos a esta distancia para poder unir nuestros espirales entonces ahí vamos dándole vueltas envolviendo nuestro alambre uno al lado de lo otro así podemos ayudar con nuestra pinza plana punta fina lo voy a seguir envolviendo hasta llegar acá para poder unir nuestros espirales bueno ya llegué a este punto ahora colocamos los dos espirales fíjense tiene que pegar de este alambre para poderlos unir luego unirlos de este lado unirlos de este lado ok entonces tenemos el alambre por debajo vamos a colocar el alambre de esta forma para así poder sujetar los dos espirales aquí va una vuelta fíjense lo que estoy haciendo tomo el alambre lo paso por esta abertura ok y ahora me voy hacia adentro me voy por dentro de la espiral y lo uno van dos voy a hacer cuatro tres y cuatro ahora voy a seguir envolviendo esta parte de acá del zarcillo entonces voy a pasar el alambre por delante lo ven y ahora estoy envolviendo la base vuelvo a hacerlo paso por acá ven y llego a la base para envolvernos vamos a ayudarnos con nuestra pinza plana punta fina vamos a seguir envolviendo hasta llegar a este lado para dar cuatro vueltas y fijar la parte de abajo de nuestros espirales siempre 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 dando las vueltas unidas siempre vamos a tratar de dar las vueltas una al lado de la otra fíjense como está aquí seguimos envolviendo una al lado de la otra estos trabajos en donde uno envuelve todo el alambre se ven muy finos se ven muy bonitos es un poquito más de trabajo pero a veces valen la pena porque quedan muy elegantes muy bien terminados y la verdad que los clientes les encanta que las piezas estén bien elaboradas y en este sentido esta técnica es muy muy bonita por eso es que yo les aconsejo siempre que las terminaciones siempre estén muy bien hechas para que la pieza resalte por su belleza fíjense ya estamos llegando a este nivel este nivel es donde vamos a unir nuestro alambre base con nuestro espiral aquí llegamos al punto donde vamos a comenzar a unir el espiral de abajo colocamos el alambre por dentro del espiral y jalamos ahí lo vamos uniendo una volvemos colocamos el alambre vamos a dar cuatro vueltas como lo hicimos con este que está acá van dos dos tres y cuatro la última cuidando que los alambres no se enreden ahora vamos a seguir envolviendo todo esta puntita hasta llegar más o menos al mismo nivel pero de este lado acá vamos vamos a ir pasando el alambre por esta espiral que está acá por la base y vamos a ayudarnos con nuestra pinza plana punta fina y seguimos de esta manera así vamos a llegar envolviendo el alambre hasta llegar a este lado para poder fijar la otra parte del espiral aquí llegamos a esta parte para fijar el espiral igualito vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado unimos pasamos el alambre por el espiral de esta forma con mucho cuidado y vamos a dar cuatro vueltas y dan dos aquí dan tres y cuatro tomamos nuestra pieza plana punta fina para arrimar las vueltas así entonces vamos a seguir envolviendo 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 hasta llegar a este nivel porque nosotros lo que queremos también es fijar estos dos espirales ok ya llegamos fíjense ya llegamos a este punto que vamos a hacer vamos a darle otra vueltita vamos a dar otra vueltita para comenzar a fijar el espiral al otro espiral ya estamos acá a este punto entonces vamos a pasar el alambre por este espiral para unirlo uno con el otro vamos a darle cuatro vueltas como lo hemos hecho acá en estas uniones mando va una dos tres fíjese una al ladito de la otra y cuatro acá como ya están fijos estos espirales ahora voy a dar unas cuatro o cinco vueltas de este lado para fijar el alambre vamos a ayudarnos con nuestra pinza lana punta fina y aquí tenemos muy bien fijo los espirales lo ven ahora vamos a cortar los excedentes este lado y de este otro tomamos nuestra pinza plana punta fina y vamos a fijar nuestras puntas lo mismo de este lado entonces aquí tenemos ya nuestra base lista ahora vamos a colocarle unas piedritas pequeñitas de este lado para para ello vamos a necesitar 20 centímetros de alambre número 28 vamos a fijar nuestro alambre en esta espiral y vamos a dar unas dos o tres vueltecitas para fijar de esta manera nos podemos ayudar nos podemos ayudar con la pinza plana punta fina dos vamos a dar una vuelta más y tres una vez fijo el alambre vamos a insertar unas piedritas que son unas turquesas estas que están acá son unas turquesitas de dos milímetros aproximadamente entonces vamos a colocar la primera aquí la colocamos vamos a tratar de darle una formita acá así como cruzadita para que la piedrita calce y quede completamente de pie así como lo ven acá como está por debajo el alambre vamos a fijar la piedrita fíjense como está por debajo vamos a fijar la piedra pasando pasando alambre por arriba como está acá lo ven vamos a pasar el alambre por acá arriba entonces va la primera piedrita nos ayudamos con nuestra pinza para enderezarlas así y vamos a dar unas tres vueltas para colocar la otra piedra fíjense una un aladito de la otra 2 3 con tres vueltas yo creo que ya es suficiente volvemos a darle una cierta forma aquí para que ella pueda calzar vamos a colocar la otra piedra colocamos acá pasamos el alambre por delante fíjense y vamos a dar tres vueltas una dos y tres quedando el alambre por detrás tomamos nuestra pinza plana punta fina y enderezamos la piedra lo y lo y movemos vamos a enderezarla de nuevo así vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a hacer exactamente lo mismo fíjese aquí caben alrededor de cuatro piedritas entonces yo voy a seguir poniendo las piedritas de la misma forma que pusimos estas hasta llegar al final fíjese ya pusimos las cuatro piedritas que son las que caben acá en este sitio entonces ahora vamos a cortar los excedentes y esconder las puntitas para que no moleste fíjese que bonito queda ven muy muy bonito entonces fíjense ahora vamos a cortar el alambre que nos sirve para colocarnos el zarcillo o el anzuelo en el ogro de la oreja vamos a cortar siempre con el lado plano de la pinza fíjese vamos a cortar de manera que esté alineada la pinza con respecto a la estructura del zarcillo fíjese cortamos aquí doblamos un poquito la punta y limamos puede ser con el redondeador de puntas o con la lima limamos la punta para que éste no moleste al introducirlo en el lóbulo de la oreja así nos queda nuestra estructura ahora vamos a gastar esta piedrita que tenemos acá para colocarla a nuestro anzuelo vamos a utilizar 10 centímetros de alambre número 24 en este caso ahora doblamos la punta de esta manera así colocamos nuestra piedra nos ayudamos con la pinza plana así de esta forma y cortamos el excedente que haya podido quedar en este caso es algo mínimo pero lo cortamos dejamos el alambre de un lado dejamos el alambre de un lado colocamos nuestra pinza 6 en 1 en el nivel número 1 posicionamos acá pasamos el alambre por encima giramos la pinza y hacemos un arito pasando el alambre por debajo fíjense así ahora ahora lo dejamos abierto para colocar en nuestra base la piedra lo ven entonces ahora tomamos la pinza plana punta fina tomamos nuestra argolla y vamos a darle una o dos vueltas fíjense una y dos y cortamos y escondemos el excedente y así quedan nuestros anzuelos fíjense que lindo es una propuesta muy muy bonita y original fíjense que lindo quedan y el color las turquesas le dan una vida a los arcillos muy linda denle un like al vídeo para saber que les gusta y así yo subir más contenido a mi canal síganme en mis redes sociales instagram facebook y tiktok bueno aquí les dejo estos lindos anzuelos y nos vemos en un próximo vídeo